que visitan al equipo de Cowboys Lomas Verdes la patada de salida a cargo del equipo de Falcons el findeo por parte de Cowboys y la rincanía de inmediato en el gol con él es el balón, es jugada reversible con pase en la jugada que es completa se encuentran con la jugada que gana reversible esta vez sin pase pero se encuentran en la jugada que fue la primera oportunidad de hacer pase en la jugada izquierda lejos hasta el centro y se encuentran en la jugada de la jugada y la carrera esta vez con el modo derecho y está hablando de esquina consiguiendo el avance suficiente para el primer 10 sale de la bolsa de protecciones Maristal consigue el primer 10 y está avanzando en este punto consigue la retarda y se encuentran en la jugada de la jugada sale rápidamente la jugada rola por el lado derecho lanza el pase a la suma de metación con la jugada de Brewing esteló todo el equipo ahead y está tomando el equipo contre 啊 no 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 noTe piiras no no tanto esa roto NO S nós roto esa roto esa roto ese dos gol roto esa roto esa roto esa roto esa roto esa roto esa Lenda Lescuna sigue avanzando Luis Alberto Campo y se va a ir hasta la zona de la notación Gran respuesta por parte del equipo Ho Wolves consiguiendo 6 puntos en el marcador 6 puntos 8 puntos 9 puntos 9 puntos 9 puntos 9 puntos 9 puntos 9 puntos ¡Gracias! ¡Corre! 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 Y grosas veces ya han tomado el equipo de Falcons, el jugador de Falcons sigue al regreso, está con la yarda 33, sin embargo, y todo listo para que inicie la segunda mitad de este partido, lo empildeo por parte de Falcons, y corto al centro, el jugador de Falcons, llega. ¡A la tribuna, grita� gimnasio! La primera opción a Tudor Ramírez Coelho, llevando el pelota al jugador de Hoboys. Consiguiendo. Siguiendo en la acción de Jardas, tomando por sesión. En la formación de Tudor, son compañeros de Hoboys. Siguiendo en la acción de Jardas, tomando por sesión. ¡Aquí se haga! ¡Yo te sigo a todas partes a donde vas! ¡Avá a la palpa! ¡Aquí se haga! ¡Aquí se haga! ¡Yo te sigo a todas partes a donde vas! ¡Gracias! 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 16 a 8 el marcador y vienen a dar la patada de salida ¡Vamos, Chay! Luego esta yarda de 17 el avance hasta la yarda de 35 y... ¡Gracias! En este... ...y siempre lo hicieron para adelante ... ...siriendo... ...y de los primeros 10 ...y de los primeros 10 ...y de la patada de distancia ¡Vamos, Chay! ¡Vamos, Chay! Un poco de confusión, pero ahora ya viene una patada de esa. Un poco de confusión, pero ya viene el equipo de Val Cops, Val Cops de regreso y hasta la guerra faeta. El pase es completo. Val Cops de regreso. 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!